Yo soy Salo Salo Reyes. Dicen que soy el malo, porque me tienen miedo. Murmuran a escondidas y no se dejan de ver. Dicen que soy el malo, que estoy envenenado. Se ríen de insolentes, porque no me han visto sufrir. Dicen que soy el malo, que miro diferente. Acorrala contra mis lágrimas, vengo en silencio mi dolor. Acorrala entre mis lágrimas perdido. No puedo ni quiero ver los ojos de otra mujer. Acorrala contra mis lágrimas. Yo pido al cielo, si hay un Dios, que regreses conmigo. Que saben de mí, no saben nada de nada. Si supieran cuanto he sufrido. Dicen que soy el malo, que vivo de recuerdos y que el tiempo ha sido justo. Amargando y amargándome la vida. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Dicen que soy el malo, maldito entre la gente. Yo pido al cielo si hay un Dios que regrese conmigo Dicen que yo soy hermano, que saben de mí Así fue ¿Qué le pareció esta presentación?